¿Qué es la corrupción? El caso que nos ocupa hoy son las conexiones que existen entre dos organizaciones, dos entidades que han sido caracterizadas por su corrupción sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que no es algo casual, que no son eventos aislados, sino que hay una política que coordina y que impulsa el hecho de prácticas corruptas para sostenerse en la actividad política. Y en este caso para sostenerse pues con una cuota de poder. Me refiero pues a todo este diseño que ha hecho la gente de Voluntad Popular, que son los dueños del lamponato interino que preside Juan Guaidó. Pero obviamente cuando hablamos de Voluntad Popular pues estamos hablando no de un partido político, estamos hablando de un grupo que opera como una franquicia que cuyo único propósito es buscar la manera de convertir a Leopoldo López al precio que sea en presidente de Venezuela. Cuando se habla del interinato o del lamponato interino de Juan Guaidó pues sabemos que se está hablando de una persona que le está cuidando pues allí un espacio que está al servicio de Leopoldo López. Todos los recursos del interinato y todas las decisiones de tipo económico, financiero, político que ellos toman están prácticamente encuadradas en lo que le convenga a Leopoldo López. Pero inclusive las prácticas internas, esa política por ejemplo que ellos tienen, esa suerte, vamos a llamarlo de esa manera, esa oportunidad, ese golpe de suerte que los que en el cual pues ellos se ven sumergidos. Cuando con el reconocimiento por parte de los Estados Unidos a ese llamado gobierno interino, ellos tienen la posibilidad de comenzar a manejar recursos tanto de los activos que tiene Venezuela en el exterior que el chavismo no puede manejar y además de eso los recursos destinados a la ayuda humanitaria. Bueno, esto lo han hecho ellos prácticamente como rifarse la inmensa piñata, le han dado palos a esta piñata, nunca ellos han rendido cuentas ni lo harán porque ellos saben que efectivamente han hecho cosas que son delito. Por supuesto, por supuesto, están amparados en una situación, vamos a llamarla de facto. La situación de facto es que nadie podría, no hay una entidad, pareciera que no hay una entidad que pudiera juzgar la legalidad de cómo se está gastando este dinero. No hay una contraloría, no hay, la única manera pensamos es que en algún momento alguna autoridad en el Estado norteamericano, donde suponemos pues aún hay separación de poderes, pueda realmente tomar interés en esto y comenzar a examinar pues la manera como se han manejado estos recursos. Pero aún así, pues estamos hablando de una discusión donde se puede argumentar que son dineros de otro país, que hay un esquema de soberanía, etcétera. Aprovechándose pues de este de estos atajos, la gente de Leopoldo López ha hecho realmente fiesta con los dineros que maneja el amponato interino que preside Juan Guaidó. Pero esto, por supuesto, para el grupo de Leopoldo López no es suficiente, no podía ser suficiente. Ellos han establecido una conexión con otro grupo que es la gente de Nayib Bukele, quien es el presidente de El Salvador. Es una relación que ya data de hace varios años. No voy a explicar de dónde viene Nayib Bukele hoy, pero es un tema que es el mayor interés para los venezolanos, porque observamos que Nayib Bukele, al igual que Hugo Chávez, llega al poder en una onda de demagogia y de populismo y en nombre pues de esa esperanza que la gente tiene, él comienza a tomar decisiones que son aparentemente de beneficio y son populares pues para las masas y la gente de El Salvador. La realidad es que con la llegada de Nayib Bukele al poder, pues ha llegado una camarilla de gente que ha comenzado a gobernar para su propio beneficio. Por cierto, ellos han manejado con la, por cierto, muy parecido a lo que hace Juan Guaidó y Leopoldo López con el amparato interino, con la mayor oscuridad en un país donde relativamente todavía hay algunas instituciones, todavía pareciera que hay instituciones que pueden operar independientemente en el esquema de la separación de poderes. Bueno, él ha concentrado una gran cantidad de poder amparado en esa popularidad y jugando pues a la demagogia de que si Bukele lo dice, pues bueno, eso tiene que ser cierto. Él no acepta que se le investigue y esto es lo que comienza a crear el contexto en el cual se desarrolla, pues se arma toda una trama, toda una serie de conexiones internas en el gobierno de Bukele que están, digamos, conectadas a su familia para comenzar a usar el acceso a esos recursos del Estado salvadoreño para el beneficio pues de sus ambiciones políticas y personales, aun cuando él se presenta como socialista, yo lo caracterizaría a él como parte de esa nueva izquierda, de ese marxismo cultural, él viene del del frente farabundo Martí de Liberación Nacional, pero no se le puede, digamos, caracterizar estrictamente como un socialista. Esto vendría a ser más o menos esa mezcla en la cual navega partidos pues como voluntad popular, como el mismo chavismo, que ellos están gobernados por el más absoluto pragmatismo. Por eso es que ellos reivindican, vamos a decir casi que con orgullo, el no tener ideología y alguna gente pues parece en medio de su ignorancia parece que eso pues es algo es algo positivo. Bueno, el no tener ideología permite que una persona como Nayib Bukele se pueda entender con los más diversos factores simplemente por el puro pragmatismo. En el caso que nos ocupa se ha establecido una relación entre el grupo que dirige Leopoldo López, que es la franquicia de voluntad popular, que está operando como una especie, como una suerte de cerebro, de tanque de pensamiento, pero más que eso, es el nodo que está articulando una serie de acciones y de políticas dentro del gobierno de Bukele en El Salvador. No los voy a aburrir hoy con nombres, pero basta cruzar la nómina de dirigentes de voluntad popular, la nómina de asesores y de funcionarios que tiene Juan Guaidó en su amponato interino, con gente que está activamente radicada en El Salvador y otros que están operando desde otras partes del mundo, que son prácticamente el grupo que está, como lo han criticado varios periodistas del Salvador, donde dicen que Nayib Bukele pues tiene en este grupo de Leopoldo López una especie de gabinete a la sombra. ¿Cómo opera esto? Bueno, a cada ministro le han colocado un asesor, entre comillas, que en realidad es quien está estableciendo y dictando las políticas. Alguien podría pensar, bueno, en un esquema, vamos a suponer que pensando que no hay nada malo y que todo es una intención inocente, pues de un esquema de colaboración, de solidaridad internacional, pues uno pudiera suponer que en efecto se pueden establecer una serie, vamos a llamarlo de asesoría. El problema no es ese. El problema es que estos operadores políticos de Leopoldo López no solamente están en la nómina secreta de Nayib Bukele, sino que ellos además tienen el poder para decidir, para tomar decisiones de tipo administrativo y financiero. Por ejemplo, en el año 2020 se conformó un fondo para atacar la pandemia, un fondo de dos mil millones de dólares que fue manejado en el más absoluto secreto. Bueno, este fondo fue manejado por los operadores políticos de Leopoldo López y una de las cosas que denuncian los periodistas, que les parecía curiosa, es como en el diseño de la estrategia para combatir la pandemia y para adquirir las vacunas que son necesarias, entonces crearon partidas para gastos de relaciones públicas, gastos de publicidad y, por supuesto, en un esquema que coincide con el populismo y la demagogia de voluntad popular, que es la franquicia de Leopoldo López, ellos siempre buscan la forma de tirarle algo a la gente, de darle algún contentillo. Así como Guaidó se inventó el bono de los 100 dólares que les llegó a unos, quizás los que están en la base de datos de voluntad popular, pero no a todos los médicos en Venezuela, sin duda. Bueno, en el caso de este fondo de dos mil millones de dólares, ellos crearon unas partidas para compra de cajas de comida, muy parecido a lo que ha hecho el chavismo con las cajas CLAP. El argumento era de que, bueno, que el coronavirus había creado, digamos, situaciones de hambre en la población. No solamente se trata de un diseño que, sin duda, esto coincide además con las elecciones internas del partido de Bukele, con las elecciones legislativas, donde se involucra toda la plana mayor de asesores y de burócratas y operadores políticos de voluntad popular para crear las condiciones y ayudarlo electoralmente, como en efecto lo ayudaron. Pero también vemos que se utilizan los dineros de este tipo de fondos especiales, como este caso, el de los dos mil millones de dólares que fue creado para la pandemia, para destinarlo a alimentar, pagar clientelas y hacer demagogia, repartirle comida a la gente a cambio del voto. Eso fue lo que ocurrió en El Salvador. En eso está participando la gente de voluntad popular. Por supuesto, esto está ocurriendo, pues, en un momento en que en El Salvador comienza a existir preocupación, no solamente por todo el poder que está acumulando Bukele, no solamente por el control y el poder que tiene la gente de Leopoldo López en el gobierno de Bukele, sino porque en aras de mantenerse en el poder Bukele hace, está generando unas alianzas insólitas, unas alianzas, por ejemplo, con la pandilla y el grupo del crimen organizado MS-14, Mara Salvatrucha, pero además buscando la manera de proteger ese entramado de corrupción. Este es el contexto y esta es la razón por la cual se inician una serie de investigaciones. Más de 20 casos de alto perfil, más de 20 casos de corrupción que involucran directamente a funcionarios de Bukele, incluyendo a su jefe de gabinete de gobierno, estaban siendo ventilados en la Corte Suprema. Bueno, por supuesto, Bukele no podía permitir esto y él, en una estrategia, pues, que antes de que lo llamen al corrupto, él los llama corruptos a ellos, donde prácticamente es la manera, es la estrategia que usa el felón para tapar su felonía. Antes de que lo acusen a él, él dice no, ellos son los corruptos. Bueno, ese es el argumento que usa Bukele para, con el manejo, pues, de la mayoría que tiene la Asamblea Nacional, la Asamblea Legislativa de El Salvador, destituyen a estos magistrados. Pero el único propósito, en realidad, era detener estas investigaciones que venían con, seguramente, iban a establecer por una serie de acusaciones y de acciones penales por corrupción, pero que eso, pues, ha sido truncado. Además, leyendo las cartas de renuncia, las cartas de algunos de los magistrados, expresando ellos temor por sus vidas, porque, bueno, han sido prácticamente sometidos, pues, al escarnio público. Esto es la manera como él buscaba, pues, justamente, proteger, digamos, o de alguna manera crearle una inmunidad a las personas que estaban siendo investigadas por casos de corrupción. Pero esto no es suficiente para Bukele. También destituyó al jefe y a la comisión que había sido designada para investigar casos de corrupción. Ya no me refiero a los miembros del Tribunal, digamos, de Justicia o a la Corte Suprema de Justicia, sino a una comisión que también estaba investigando los casos de corrupción en su gobierno y que él, pues, decide que esto lo tienen que, los tenía que destituir. Esta es una asociación que tiene la gente de Leopoldo López y de Voluntad Popular, que no ellos, en algunos casos, hemos visto algunas declaraciones del Ester Toledo, donde de una forma, pues, muy, vamos a decir, muy discreta, muy solapada, él admite que sí, que él, obviamente, hay fotos, hay videos, hay declaraciones de él actuando como un funcionario del gobierno de El Salvador. O sea que es una relación que no se puede negar. Ahora, lo que no hace el Ester Toledo es explicar la naturaleza de esa relación, el alcance de esa relación. Ahí estuve leyendo un reportaje de un periodista, de un periódico local, El Faro, donde da una relación de aproximadamente 20 funcionarios de alto nivel, miembros del grupo de Leopoldo López de Voluntad Popular, que son los que controlan, es el gabinete a la sombra que tiene Bukele. Esos son los que le dictan, no solamente políticas, sino instrucciones a estos ministros. Estas personas, además, Bukele les ha dado la posibilidad de tomar decisiones en ese manejo que él tiene arbitrario, en ese manejar, pues, su gobierno como una finca, como justamente la maneja Juan Guaidó, casualmente. Estos asesores, entre comillas, tienen la potestad de poder decidir las compras de insumos, de poder decidir, por ejemplo, a quién se le va a comprar los insumos para combatir la pandemia. Se habla, por ejemplo, de una serie de compras que se han hecho con sobreprecio a empresas en España que se dedican a la importación o exportación de repuestos para vehículos, pero que ahora son gente que son intermediarios para proveer insumos que permitan ser usados para las actividades o las campañas en contra de la pandemia. Esto lo han hecho sin, por supuesto, rendirle cuentas a nadie. Es una relación realmente que está basada, está inspirada en el objetivo pragmático de obtener un beneficio. Ellos saben que le están sacando partido al manejo discrecional de partidas secretas, al manejo discrecional de fondos que han sido creados especialmente para ese propósito y que no están sujetos a ningún tipo de rendición de cuentas ni de supervisión por las autoridades en El Salvador. Por supuesto, estos son detalles que Lester Toledo ni la gente de Voluntad Popular pueden explicar, porque en algunos casos, en forma contradictoria, Lester Toledo reconoce que si hay una relación de alguna gente, otros dicen que otros la niegan, pero lo cierto es que ellos hay una cantidad de operadores políticos, de gente que además, cuando digo operadores políticos, no me refiero y asesores, no estamos hablando de personas, estamos hablando de personas que han sido, por ejemplo, asistentes personales de Leopoldo López, que han sido abogados personales, abogados de las causas de Leopoldo López, que han sido funcionarios de las alcaldías de Baruta, de Latillo, gente que inclusive detenta posiciones en el amponato interino de Guaidó y también pues tienen este trabajo de ser asesores de un gobierno que se ha caracterizado por la corrupción. A esto hay que agregar que hay una preocupación en los Estados Unidos que, por cierto, no comienza ahora. Esto viene ya de la época de Trump, cuando se abren una serie de investigaciones por narcotráfico, por lavado de dólares y por corrupción y sobornos a empleados de alto nivel del gobierno de Bukele, incluyendo a la jefa de su gabinete de gobierno. Ese es el informe que salió hace unas semanas y la respuesta de Bukele pues simplemente no es, digamos, la explicación de las acusaciones que se le están haciendo o de las investigaciones que se está haciendo a nivel del Congreso de los Estados Unidos y del Departamento de Estado, sino simplemente él lo pone en un contexto de que pareciera pues que a él se le está atacando por algo que no es, digamos, que es como una exageración de los Estados Unidos, que es en retaliación por el haber destituido a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Pero insisto, no hay límites para personas como Nayib Bukele y Leopoldo López. Lo último que acaba de hacer Nayib Bukele es crear, convertir al Salvador en el paraíso ideal para el lavado de dólares. ¿Por qué? En contra de los intereses de alguien que esté defendiendo al Estado como tal, el Estado, vamos a decir, el Estado salvadoreño no podría estar renunciando a su obligación de tener y defender su propia moneda. Pero los intereses de Bukele son diferentes y por eso esa Asamblea Nacional que maneja Bukele a su antojo le acaba de aprobar que ahora el Bitcoin, esa llamada la famosa criptomoneda, pues va a ser una moneda de curso legal en El Salvador. Como todos sabemos, el elemento fundamental para la operatividad de esa criptomoneda, pues es el anonimato. De manera que El Salvador se convierte en el primer Estado, en el primer país en el mundo que va a tener un gran atractivo para el lavado de dólares, cosas que de hecho ya están haciendo algunas personas que han sido, digamos, acusadas públicamente en los Estados Unidos y que están vinculadas al gobierno de Bukele. Cualquier asociación con un gobierno que se parece más a la, no solamente a la arbitrariedad, sino que representa la corrupción. Cualquier asociación con un gobierno que está traficando con los recursos para las vacunas. Cualquier asociación con un gobierno que lo que está haciendo es simplemente buscar este tipo de conexiones para lograr un beneficio para la camarilla que está gobernando con él. Pues es una asociación que no puede tener intereses honestos, obviamente. No estamos hablando de una asociación que es inocente. No puede decir la gente de voluntad popular. No sabíamos porque ellos simplemente han sido parte de este esquema de corrupción que les permite lo mismo que ellos están haciendo. Son las prácticas que ellos han hecho desde el amponato interino. Todos estos esquemas de raterías, de manera de poder apropiarse de los recursos y que no haya control, pues vamos a decir que de alguna forma la relación queda claramente establecida entre dos entidades que ejercen la corrupción en forma sistémica, porque es parte de su política. Por una parte, el gobierno de Bukele hace una transferencia de recursos de dinero a voluntad popular y al inter y la gente del interinato por la vía de sus operadores y honorarios profesionales que nadie en El Salvador sabe de cuánto dinero se está hablando. Pero por la otra, en retribución, pues voluntad popular y el amponato interino de Guaidó y de Lopoldo López le hace una transferencia de tecnología, entre comillas, de técnicas refinadas de robo y de corrupción de manera que todo quede pues como algo que se puede justificar. Ningún tipo de, digamos, de conexión de esta naturaleza puede ser algo que se pueda justificar. Y curiosamente, pues a veces vemos que hay comentarios en las redes sociales de gente que dice, bueno, pero es que es que los que estaban antes de Bukele robaban robaban más. Este por lo menos roba y reparte. Pero también es la misma lógica de quienes justifican que el amponato interino de Juan Guaidó hay que hay que tolerarlo porque es que los chavistas están robando más en Venezuela. Y con este tipo de inmoralidad y con este tipo, digamos, de debilidades éticas y morales, pues lamentablemente no es posible articular una política que sea alternativa. Yo lamento profundamente que sean estos venezolanos de voluntad popular los que sean parte del cerebro que está, de la genialidad en la cual se está montando el esquema de corrupción de Nayib Bukele. Y lo lamento también por la gente del Salvador que pareciera que así como en el año 98, los venezolanos quedaron o quedamos encandilados con la campaña y el supuesto carisma de Chávez. Quizás ahora los salvadoreños pues están en una actitud muy parecida, dispuestos a perdonarles pues estas debilidades, estas prácticas corruptas a un presidente cuyo único propósito, al igual que sus colegas de voluntad popular y del amponato interino, no es otra cosa sino sacarle el jugo y parasitar de la política.